Canaco Tijuana, a través de los eventos que realiza el año, se ha caracterizado por ser una simbólica carrera ya esperada por toda la comunidad deportiva. Tenemos este domingo el evento deportivo familiar, la 37ª carrera internacional en Canaco Tijuana 2022. Domingo 4 de septiembre, a las 7 de la mañana arranca con una nueva ruta, se está extrañando una ruta, como indica el presidente, se solicitó la certificación nuevamente de la carrera, porque tenemos nueva ruta, y esto lo hace un agrimensor, es el hombre que se le da, que viene y mide la ruta, y la certifica de parte de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Entonces arrancamos, estamos convocando a toda la comunidad deportiva, previo a esto, pues lógicamente tenemos lo que son las inscripciones en línea, las inscripciones aquí en la oficina, tenemos el sábado 3, la entrega de los chips, ya que la carrera, aparte de tener el cambio de la ruta, también tuvimos el cambio e innovación, al menos para nosotros, de lo que es participar con un chip, con un número, en donde se registre, pues, lo que es la duración de cada corredor, y sus marcas, y así como también, bueno, lo que va a ser la calificación, va a ser para la prevención mucho más ágil. Entonces de esta forma, también tenemos lo que es el aumento de la bolsa, que se entregaron alrededor de 45 mil pesos, hoy precisamente rumbo al centenario, en torno al 96 aniversario, se van a otorgar 100 mil pesos de bolsa. Eso quiere decir que a los ganadores absolutos, así como a los ganadores de las demás categorías, se les va a entregar un incentivo económico. De los primeros, son 10 mil pesos, tanto para el ganador absoluto varoní como femenil, y las demás categorías, los primeros lugares son de mil pesos a cabo. Entonces la verdad es que es muy atractiva, además, también estamos innovando, esta ocasión se está haciendo a beneficio del Hospital de Salud Mental de Tijuana, estamos corriendo con causa, invitando a toda la comunidad que se acerque, que apoye, para que participe y además que pueda ganar. Es una ruta, la verdad, muy tranquila, muy plana, tenemos prácticamente una mala subida de dos puentes. Entonces, anteriormente se manejaba por la vía rápida y debido a cómo está la situación de tráfico, se optó precisamente de cambiarla para no tocar esas habilidades. Así que la salida y la meta es aquí afuera del edificio de la Cámara, de aquí se van corriendo por Paseo Centenario, pasan por el Hospital General, suben el puente, ahí en la Glorieta Abelardo de Rodríguez, se dan vuelta a la izquierda, se van por Paseo Los Eves, al llegar a la esquina de Consenso de Tahuado, a la derecha. Y precisamente la certificación viene que en la calle David Alfaro Ziqueiros se tuvo que tomar vuelta a la derecha, caminar 100 metros, para ahí mismo retornar por esa misma calle, para volver a agarrar lo que es la Avenida Sánchez Aguada, caminando hasta lo que es el Mercado Hidalgo, hay una calle nueva que se dobla a la izquierda, se sube hasta la Avenida Revolución, para la vuelta a la derecha, se camina toda la Avenida Revolución, hasta lo que es el Puente Chaparrar, la Junta de la Colonia Federal, para la vuelta a la izquierda, nuevamente agarra Paseo Centenario, y llegar a la meta aquí a Cámara de Comercio. Para esto, hay tres puntos de la presión. El primero es al cuarto kilómetro, que es precisamente ahí en la David Alfaro Ziqueiros, el segundo es en la calle 9 y Ciudad Valoyán, aproximadamente en un metro rango, un metro menos, y el tercer y último punto de la ruta, es precisamente antes de agarrar el puente de lo que es el Chaparrar. Para terminar aquí con un cuarto punto, que van a estar aquí en el patio, habilitando precisamente para ello, pues la hidratación. Aparte que se les da su fruta, para que se le ejercicen, una ensaladita, y también va a haber asistencia de masajistas, terapeutas, masajistas, para precisamente tanto antes, como después de la carrera. Entonces, la verdad que estamos completos, estamos listos, estamos esperando nuevamente que más gente se inscriba, los esperamos el viernes, todo el sábado estaremos aquí inscribiendo. Precisamente lo que queremos es de que, alcanzar a registrarnos con el chip. Por eso no queremos, no estamos invitando el mismo día a inscribirse, porque ya tiene que estar todo listo antes de la carrera. Además de que vamos a tener un festejo, y rendiremos honores a nuestro Lávaro Patio, previo a la carrera, para dar ya el arranque inicial. Complementando ahí, ya se mencionó de que, además de la carrera de los 10 kilómetros, pues va a haber trote recreativo, va a haber una carrera de botalgas, y va a haber otro tipo de actividades ahí, para que la gente, pues, disfrute el evento. Y una de las razones por las que tratamos de esta carrera, que sería la primera a hacerla con causa, es por el hecho de que hay mucha indigencia en la calle, y creemos que los hospitales de salud mental, todos los hospitales merecen, necesitan el apoyo, pero dado la situación que prevalece, y que, pues, es un problema social muy grave, el hecho de que haya tanta indigencia en la ciudad, pues tenemos nosotros como sociedad, como empresarios, que aportar, ¿no?, para fortalecer esos los soconos, donde se, pues les da atención médica, ¿no?, a quienes de alguna manera tienen una situación de salud mental, que en muchos de los casos, pues, la familia no los atiende, nadie los atiende en la calle, y de ahí que, pues, una de las formas que nosotros como empresarios podemos contribuir, es aportando y apoyando esos los soconos, y aquí hago eso, pues, para invitar a todos y cada uno de los empresarios, que apoyemos estas instituciones, porque en la medida que las fortalezcamos económicamente, para que le puedan dar atención, a las personas que tienen problemas de salud, pues en esa medida vamos a ver menos gente en la calle.